Casi dos meses de vergüenza, son los abandonados de la boca. Le prometieron ayuda después del incendio de un conventillo y miren lo que pasa. En realidad ya llevamos 45 días del lado de la calle. ¿Sabe lo que era ayer? Tener hasta acá el agua. Tengo a mis hijos hace tres días con fiebre, con diarrea. ¿Me entendés? Teniendo en mi casa mi comodidad. No pido nada gratis. ¿Me entendés? Lo único que pido es que le devuelvan el techo a mis hijos. ¿Me entendés? Tengo el mismo derecho que tenés vos, que tiene él, que tienen todo, de dormir en su casa y en su cama. Carpa, acá es un terror. Cuando llueve y hace frío, esto se mueve todo. Se mueve todo. Mi sobrino, yo tengo más cosas con mi sobrino. El gobierno, la verdad, no tiene compasión por nosotros. Más por los chicos que están durmiendo en la calle. Si tiene preposición el gobierno, ya la gente podría estar en su lugar. Tenemos chicos que ya llevan enfermos de varios días, están con diarrea, los grandes también. Hay mucha gente engripada, hay chicos engripados. ¿Estuviste enfermo? ¿Qué te pasó? Sí, empecé a estar con mucha fiebre yo. Y a la noche, todo el día me agarraba para ir al baño. Lo que les vamos a contar hoy es una historia de impotencia. Los abandonados de la boca. Hace un mes y medio que se quemó un conventillo. El gobierno de la ciudad dijo que les había solucionado el problema. Pero miren ustedes a ver si es cierto. El incendio en el conventillo ubicado en Pedro de Mendoza, 1447, ocurrió el 20 de julio pasado. Fue protagonizado por un hombre, que hoy está preso y procesado por la muerte de una familia compuesta por cuatro personas, entre ellas, un bebé. Por ese incidente, 30 familias, compuestas por 70 integrantes, quedaron en la calle, viviendo en improvisadas carpas, a la intemperie, y a merced de las inclemencias del tiempo y las enfermedades. Y ya continuamos con dos partes más del día de hoy. Mañana seguimos con más testimonios, porque la verdad es durísimo, durísimo escuchar el testimonio de esas madres, e inclusive enfermos, porque hay gente que tiene HIV, SIDA, y que la está padeciendo y la está pasando muy mal. Los chicos, los chicos inclusive deshidratados por problemas de salud. Y recuerden ustedes que la gente no puede ingresar por un supuesto peligro de derrumbe en el lugar a propósito del incendio. ¿Compartimos la segunda parte del informe? En realidad ya llevamos 45 días del lado de la calle. El gobierno, la única respuesta que nos dio, nos ofrece un subsidio. ¿De cuánto? Tenés que comprender, de 4 mil pesos. Vos tenés que comprender un subsidio, te piden en primer lugar una garantía. Que lamentablemente todas las familias que estamos del lado de la calle no las tenemos, porque no tenemos a nadie que tenga una propiedad. Entonces, tenemos voluntad, pero lamentablemente no nos dan los bolsillos. Nosotros luego que le pedimos al gobierno y al IBC, que por lo menos, si no nos salen todavía los préstamos que supuestamente le había exigido la jueza, por lo menos que nos den la vivienda social, que ellos sí tienen. Tenemos chicos que ya llevan enfermos de varios días, están con diarrea, los grandes también. Hay mucha gente engripada, hay chicos engripados. ¿Cuántos chicos tenés? Yo tengo 4. ¿Están acá algunos de ellos? No, están en la escuela. Tengo dos nietitos. Tengo una nietita de 3 meses y un nietito de 2 años. ¿Dónde vivís de estos lugares? Estoy en la parte de la punta aquella. ¿Podemos ir? ¿Cómo hacen para vivir abajo de estas lonas? Y... Es muy feo. Así vamos a trabajar, venimos. Acá duermo yo. Es muy triste, ¿me entendés? Porque nosotros, sea lo que sea, ahí adentro era precario, como dijo la jueza, pero era nuestro. Era el calor de nuestros hijos. Yo hace 16 años que vivo ahí adentro. Es muy incómodo, ¿viste? Acá el problema es cuando llueve, ¿viste? Cuando llueve es muy feo porque los chicos, lamentablemente, los tenemos que sentar todos. Y amanecemos así, sentados, hasta que para el agua. El otro día secamos el lugar porque acá se llena todo de agua. Y, bueno, después empezamos otra vez a volvernos, a secar un poco las lonas, todo. Yo no tengo luz. Acá a mi hermana le pusimos porque tiene los nenes más enfermos, la tiene la nena ingripada. Pero es muy triste, señor, muy triste. Sí. Y ese es muy riesgoso todo. Cuando llueve cortamos todo. Tenemos que sacar todo, cortamos la luz. Nos dan la luz del frente una señora. Porque llega la noche y estás en la oscuridad, es muy feo acá. Malos chicos, pobrecitos. Soy la mamá que vive con los tres chicos. Mirá, vos no sabés lo que era ayer tener hasta acá el agua. Tengo a mis hijos hace tres días con fiebre, con diarrea. ¿Me entendés? Teniendo mi casa, mi comodidad. No pido nada gratis. ¿Me entendés? Lo único que pido es que le devuelvan el techo a mis hijos. ¿Me entendés? Tengo el mismo derecho que tenés vos, que tiene él, que tienen todo, de dormir en su casa y en su cama. ¿Me entendés? Acabo de venir con el nene del hospital porque se me cayó en el colectivo y se fraturó el dedo. Nena de seis años. ¿Me entiendes lo que le digo? Para tenerlo ahí porque anoche del agua, de la fiebre, se me volaron todos los nylon y tuve que parar el colectivo y se me fraturó el dedo el gordito. ¿Me entendés? No exijo nada, no quiero nada gratis. Lo único que quiero es que el gobierno deje de amenazar al IBC y que lo entreguen los préstamos para pagar nuestra vivienda. Tengo el mismo derecho que tienen todos de dormir en su casa y de tener su cama. Soy una madre sola con tres hijos. El drama de vecinos como María o Natalia se desató cuando un hombre, intoxicado por el consumo de estupefacientes, incendió un colchón durante una pelea con su mujer y comprometió dos columnas de la estructura que hasta ahora nadie reparó. Esta puerta donde fallecieron las cuatro personas. Acá esta puerta, al fondo, donde hay dos columnas que están en mal estado, que es lo que se agarra el gobierno de la ciudad para no dejar ingresar a las familias. Dos columnas que ya podrían haber arreglado. Son unas columnas que se rellenan, se arreglan como corresponde y ya la gente podría estar viviendo. Si tiene preposición el gobierno ya la gente podría estar en su lugar. Tenemos 1.447 y tenemos 1.449, que es esta puerta que tampoco tiene faja judicial, que es la que da arriba, que está en perfectas condiciones arriba. Arriba es todo limpito, todo un lujo. Pero solamente se agarran de una columna que vos vas a entrar por esta casa, que se agarra que está en mal estado para no arreglarlo. Y con independencia del gobierno de turno de lo que se trate, la ciudad de Buenos Aires, desde su creación como distrito autónomo, tiene el presupuesto más alto del país, el PBI per cápita más importante y la desigualdad en términos numéricos también más importante del país. Es algo realmente contradictorio, ¿no? La ciudad con mayor cantidad de recursos para distribuir tiene la desigualdad más importante. Después dicen que no son un gobierno insensible. Hay una tercera parte, ¿no? Sí, la vemos. Es tremendo cuando hablan los chicos, además que te dicen que tienen frío. Toda esta semana que estuvo lloviendo, ves, se moja, ¿me entiendes? Y se moja todo. Hay ropa por todo lado porque se me mojaron. Ayer me dieron un colchón porque también se me mojó el colchón de los chicos. Es como te digo, eso no es nada. Estaría bueno que vengan cuando esté lloviendo y vas a ver que el agua daba hasta acá. Tuve que poner estos pailes para que no se mojen los chicos. Pero la verdad que no es vida. No entiendo por qué. Si, como te digo, teníamos nuestra casa. Si él quiere el previo, se lo damos. Pero que no lo deje atirado como un perro porque no somos gente de la calle. ¿Cómo le explicás a un nene que no es de la calle y que estamos en la calle? Decime, el nene me pregunta todos los días. Quiero volver a mi casa. Teniendo, como te digo, tengo el mismo derecho que tienen todos. ¿Me entiendes? Estar en su casa y estar en tu cama. ¿Me entiendes lo que te digo? Por favor, al señor de la Reta, con todo el respeto que se merece, devuelva a nuestro lugar. Si no lo quiere devolver, no lo quiere dar un préstamo, que lo devuelva a nuestro lugar, que era nuestra casa. ¿Me entiendes? ¿Qué son esos remedios que están ahí? Bueno, eso te digo, si acabo de venir del hospital, de la salita, a ver que te muestro, que el nenite se me fraturó y ahora lo mandaron a la Argerí, que me lo saquen una plaquita para saber cómo está el dedo, todo eso, a ver si me lo van a enyesar. Acabo de venir a la Argerí, mirá, volaba de fiebre. Tengo la nena también con una gripe hace una semana. ¿Me entiendes? Hasta el agua, hace cinco días no tenía agua. Vos viste lo que es el caño, no podemos tomar agua porque da por la cloaca de afuera. ¿Me entiendes? Cinco días la nena sin agua se me estaba deshidratando. Tuve que ir a comprar de mi bolsillo para ir a comprar agua para mi hija. ¿A vos te parece pasar todo esto? Mirá que no vivo de un plan, vivo de lo que trabajo. Anoche no fui a trabajar porque se me mojó la ropa de mi trabajo. ¿Me entiendes? Y con el není así tampoco pude ir. ¿En qué trabajás? Trabajo en un hostel de limpieza. Entro a las cinco y media de la mañana, me levanto todos los días, trato de no faltar. ¿Me entiendes? Pero anoche que se me voló todo y se me mojó todo, tuve que faltar. Igual le mandé un mensaje a mis patrones. Pero la verdad que no es justo, no es justo pasar esto. ¿Sabes por qué no es justo? Porque soy una madre trabajadora, ¿me entiendes? Hace cinco años que estoy luchando con mi hijo. Y perdóname la reta, no me vas a vencer. Voy a seguir luchando hasta que me dé mi casa, como tienen derecho todo. ¿Me entiendes? Porque hace cinco años que estoy sola. Y nunca bajé el obra así, no voy a bajar el obra así ahora. El juzgado en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad es contundente. Obliga al gobierno del alcalde Horacio Rodríguez Larreta a permitir el ingreso inmediato y la permanencia de la totalidad de las familias que habitan el inmueble de la avenida Pedro de Mendoza, número 1447-1451. Y entre otras cosas, brindar atención de salud inmediata e integral, tanto psicológica como médica, a las familias de la zona. Cosa que a todas luces se incumple. El gobierno debe esperar que se esté por morir alguien para poder ver qué va a hacer, si va a aceptar la orden de la jueza, ¿no? Porque el gobierno no acepta la orden de la jueza. Antes se quejaba del anterior gobierno que se quejaban que los jueces lo manejaban ellos, que se manejaban estos, o hay una jueza que dio una orden y el gobierno actual, que es el del gobierno de la ciudad acá con Larreta, no la capta. Tendría que darle un lugar digno a la señalaje de las familias para donde vivir y que lo paguen como corresponde. La verdad que es tétrico como está viviendo la gente. Vos fijate cómo tenés las lonas, porque no son carpas, son lonas. Son lonas con madera y están viviendo en medio de la calle. Y donde vos fijate que esta cuadra, que está acá, no tiene cloacas. Toda la gente que vive en esta cuadra, eso que vos ves ahí, son todos los que van al baño la gente de toda la cuadra. No hay cloacas en esta cuadra. Imaginate el olvido que tiene el gobierno de la ciudad con esta gente. Vos lo que ves acá, ese caño es el que trae el agua. Y ese caño está en intermedio de toda la gente que va al baño, que tira a la calle porque no tiene cloacas, y ese caño de agua pasa por el medio de toda la necesidad de la gente acá en la barra. ¿Cómo te llamás vos? Lautaro. Lautaro, ¿y dónde vivís vos? Ahí adentro. ¿Ahí adentro vivías? Sí. ¿Sí? ¿Querés volver? Sí. ¿Y ahora que estás en las carpas? Sí. ¿Tenés frío? Sí, yo tengo frío. Sí, ¿no? ¿Estuviste enfermo? ¿Estuviste enfermo? ¿Qué te pasó? Sí, empecé a estar con mucha fiebre yo. Y a la noche todo el día me agarraba para ir al baño. Me llevaron al doctor y me dijo que estoy todo el día en reposo y me dieron una diprofeno y me calmó un poco. Mi amor, ¿y estás todo el día en reposo pero que en las carpitas? Sí, en las carpas. Estas son apenas algunas historias de los abandonados de la boca que continuaremos recorriendo porque las consecuencias del incendio en el conventillo y la desidia de las autoridades no se pueden permitir. Entre esas historias está la de Evelyn, de apenas 16 años. 10 personas vivimos acá, sí, más mi sobrino. Mi hermana duerme ahí con los tres más chiquitos de ella. Acá dormimos mi mamá, mi hermana, mi otro sobrino y allá duerme mi hermano. Esto es un caos. Yo la verdad nunca viví así. Pero de los padecimientos de Evelyn y del resto de los 70 abandonados de la boca, nos ocuparemos en el próximo informe. La segunda parte continúa mañana. ¿Dónde van a comer esos chiquitos que están en la calle por la desidia, por la inasistencia social del gobierno que debería dársela? La vamos a conocer mañana. La única palabra que me queda es decir una vergüenza. ¿Y dónde van a comer esos chiquitos que están en la calle?